Gustavo Corbalán tiene 24 años, es de Rosario. Su sueño era que su papá lo viniera a ver cantar, pero trabaja en Bahía Blanca casi todos los días de la semana. Así que todavía no pudo venir, pero él tiene la esperanza de que venga muy pronto también a verlo su padre que está en Bahía Blanca. El toro de 24 años, es de Rosario, y va a cantar el tema de Tamiz Bismal. ¡Dígale, Gustavo Corbalán! No ha podido olvidar mi corazón, aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar con la ilusión y perdí su rastro y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba. Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez si usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé. Que mi vida es un desierto y muero yo de ser. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. Hoy brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta, estoy solo aquí, buscándola de fe, por favor, dígale usted. Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez si usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé. Que mi vida es un desierto y muero yo de ser. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. Hoy brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta, estoy muy solo aquí, no sé a dónde fue, por favor, dígale usted. ¡Dígale, Gustavo Corbarán! Muy bien, Gustavo. Quedó así como de bajón ahora con el tema, todo emocionado. Realmente es un tema muy fuerte, muy lindo. Y bueno, quería meterme en la canción y ver lo que dice. Hay que interpretar también, en este caso no había Pasito Corbarán porque no tenía nada que ver, imaginate ahí todo re dramático y en la mitad empezaba la vuelta. No tenía nada que ver, pero bueno. Vamos a ver qué opina de esta actuación. Gustavo, sos un claro finalista de La Voz Argentina, no tengo ninguna duda. Muchas gracias. Tenés un color de voz distinto a todos. Tenés también la posibilidad de cantar muchos estilos. Hoy lo demostraste en una balada que es difícil cantar. Guisbal para mí es uno de los mejores cantantes de habla hispana que tenemos hoy en día. Y realmente lo hiciste muy bien, muy bien. Una canción difícil, así que te felicito. Sole sabe que tiene ahí un duro hueso de roer difícil. Así que bueno, adelante loco con todo. Muchas gracias. Gracias, Axel. Vamos a llamar a todo el equipo de la Sole. Aquí están, Iván Di Paolo.